¡Suscríbete al canal! Amiga, vamos a ver. 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 ¡Aquí está el gol! ¡Go, go, 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 go! Bueno señores, señores, vamos a ver las manos arriba, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ecuador, Venezuela, Panamá, Puerto Rico, Puerto Rico, Cuba, todos somos una misma tierra. ¿O qué es la misma sangre? Un mismo pueblo. ¿Qué pasa más arriba? ¿Veis? ¿Tiene un orgullo que diga sí? ¡Aquí está el gol! ¿Qué pasa? ¡Aquí está el gol! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!